Que las cábalas funcionan, pero funciona más cuando hay un equipo de verdad, ¿no? Sí, claro. Este equipo de la selección. ¡Qué foto esta, chicos! ¡Qué fotaza, ¿no? ¿Quién pudiera tener una foto así? ¡Qué fotaza! ¿Y esto? Ese es el momento que la sorprende a ella, que llega al lugar. En el campo de polo estaba, ¿no? Ella se le cuelga, lo abraza y todo el mundo del equipo de Tini. ¡Dale, campeón! Y sí, mínimo. Ella que se está preparando Roddy para su último recital del año, ¿no? Exactamente, pero quería contar además que todo el equipo lo conoce a Rodrigo de Polo, porque ha viajado con ella en varios conciertos, entonces ha estado en relación con el equipo permanentemente. De hecho, cuando vinieron a Mendoza, que hizo tres conciertos acá en Mendoza-Tini, se habían instalado en la provincia Rodrigo de Polo con Tini y todo el equipo de Tini. O sea que ya se conocen, hay una muy buena relación entre De Polo y todo el equipo de Tini, más allá del noviazgo, ¿no? Con la artista específicamente. Así que bueno, todo el equipo también lo recibió como se merecía de Polo, ¿no? Con Dale campeón, con la alegría y la foto del momento, que es esa mirada de los dos con una felicidad que no les cabe en el cuerpo. Ellos que se cruzaron varios mensajes de amor durante el Mundial. De hecho, ¿te acordás que veníamos de esta idea de que Tini cuando le preguntaron si estaba enamorada, ella medio como que, bueno, oh, bueno, me parece un montón enamorada, qué sé yo. Pero en el medio del Mundial se decían te amo, amor de mi vida, ya estaban como, ya está. Sí, ya está. Esto es un noviazgo consolidado y más que hecho, ¿no? Acá hay una relación muy fuerte, claramente, y que le da de comer mucho a los medios. ¿Y qué te parece? Claro. Porque los medios inventan... Hablaron de todo. Inventan que se separan, que se llevan bien, que se llevan mal. Pero hasta llegaron a decir que de Polo no esté distraído para jugar el Mundial. Sí. Y que el primer partido que juega mal era culpa de Tini. Era culpa de Tini. Sí, sí. Como si el resto de los jugadores no estuviesen en una relación amorosa. Todo lo que pasó antes en relación a que... Porque creo que están todos en relaciones, ¿no? Tal cual. A que la AFA, no me acuerdo si era la AFA o la FIFA, que no lo iban a dejar participar por el conflicto matrimonial que tenía, ¿se acuerdan? Exactamente. Perdón, también se dijo que de Polo no le permitía a Camila viajar a Qatar. Tremendo. Se lo habían prohibido, no quería ver a los hijos. Pero como dice un colega, cuando tenés que llenar tantas horas de aire, empezás a hablar tantas arasas. No, bueno, pero tiene que haber un poquitito de responsabilidad. Sí, un poquitito. Un poquito de responsabilidad. Sobre todo cuando estás hablando de personas que después te pueden salir a desmentir o le estás básicamente perjudicando una parte de su vida. Claro. A lo mejor.